Woy, yo selecta, me talking about Pty 507, representing, yeah Si, dale ya, oh na na na, oh na 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 na, yeah To the water road, boy, Panama City Este es el baile que está hot bien caliente Que le gusta a toda mi gente Que quieren un pasa-pasa diferente DJ suena este skip to my loop Skip to my loop, yeah Skip to my loop, skip to my loop, yeah Renta en gales, sexy en la sauna Que se ven bien nice, mueven su backside Hazlo tú, skip to my loop, yeah Skip to my loop, yeah Skip to my loop, skip to my loop, yeah Los manes lo bailan también Y a la guía le la quieren como el chiqui Nambier Ebrahim y a chino formando la frente